Entonces, fíjense cómo estamos analizando, qué hacemos con el acelerador o qué hacemos con acelerador y freno y demás desde el punto de vista del balance de la plataforma, en este caso, moviendo pesos para adelante para que muerda y después empezando a liberar para mandar peso para atrás para darle tracción a las ruedas traseras. Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a arrancar con esta masterclass que tenemos preparada para el día de hoy. De nuevo, muchas gracias. Vamos a esperar un poquito que se sume gente, pero de todas formas vamos a ir contándoles de qué se trata todo esto. Ahí nos contaba la gente que justamente alguno de los temas que tiene es que, bueno, hace buenos tiempos, pero por ahí se pierde consistencia, cuesta llevar los tiempos o que hay gente que recién se está iniciando, entonces que por ahí no sabe por dónde moverse, por dónde empezar, qué hacer. Y hay gente que es rápida por naturaleza, pero a veces pequeñitos errores los alejan de los resultados. Entonces, no importa si son rápidos o si recién están empezando y demás, la idea de este espacio es compartir un poquito de conocimiento. Entonces, esta clase, esta charla de hoy está dividida en tres partes. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo es que nace esta iniciativa. Vamos a trabajar tres temas específicos que tenemos preparados para hoy, para justamente ayudar a lograr un poco más de consistencia y mejorar los resultados. Y después vamos a hablar un poco más de qué se trata la Academia de SimRacing. Así que, bueno, antes que nada, felicitaciones por estar acá. ¿Por qué decimos felicitaciones? Porque justamente hay veces que es difícil reconocer que hay cositas por aprender o que hay cositas para mejorar. Así que hay que tener una actitud valiente. Siempre decimos porque para mejorar hay ciertas cosas que hay que desaprender. Hay que estar en esa actitud de desaprender para aprender cosas nuevas. Esa actitud de, bueno, vencer viejos hábitos o viejas conductas o viejas formitas de manipular volantes y pedales para incorporar algunas nuevas que los va a ayudar a mejorar los resultados. Y, bueno, y también una de las cosas que siempre inculcamos a las personas que trabajan con nosotros, que asistan a nuestros cursos y charlas, es que empiecen a adquirir un estado de alerta que les va a permitir estar conscientes y resolver los problemas y esas pequeñas cositas en el momento que van sucediendo. Bueno, entonces, felicitaciones por estar acá, por esa actitud. Y, bueno, y gracias, gracias también por estar acá, por confiar en esta propuesta que estamos arrancando. Y, bueno, por dedicarse a este tiempo que vamos a compartir junto al profe Morresi. Así que, bueno, vamos allá, vamos a empezar como dijimos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Bueno, vamos a ver más que tres técnicas, vamos a ver tres temas que dentro de esos temas van a encontrar técnicas que les va a ayudar justamente a mejorar la consistencia y, bueno, y ser más rápidos. Así que, gente, dedíquense este tiempo. Por ahí los pilotos de los SimRacers solemos no dedicarle mucho tiempo a aprender, a practicar, a entrenar y todo eso. Así que dedíquense este tiempo que vamos a estar juntos porque se van a llevar mucha información. Así que, papel y lápiz, tomen notas. Y quédense hasta el final porque justamente les vamos a contar de qué se trata la academia. Y, bueno, les vamos a hacer una invitación porque acá vamos a entregar muchísimo valor. Así que de eso se trata, de que se puedan llevar mucha información que puedan poner en práctica apenas termine la clase de hoy. Y para ello me voy a presentar. Mi nombre es Paco Rivera. Yo nací en la provincia de Mendoza, en Argentina. Me apasionan los autos desde muy chiquitito. Bueno, como verán ahí, los fierros son absolutamente mi pasión y los fierros fierros. Por eso estudié ingeniería mecánica y después tuve la oportunidad de trabajar 10 años en Toyota, de los cuales viví dos años en Japón. De lo que es la parte de ingeniería mecánica, más que los motores, me apasionan lo que es chasis y aerodinámica. Y aerodinámica me apasiona tanto que antes de cumplir 13 años hice un túnel de viento en mi habitación. ¿Qué parte de Toyota? Preguntan por ahí. Bueno, yo trabajaba en desarrollo de proveedores con toda la parte de ingeniería de proveedores. Para la respuesta. Y bueno, y eso después en Japón hice varias cosas cuando viví por allá. Bueno, les contaba esto del túnel de viento. Y bueno, entonces era con talco. Entonces el flujo yo lo medía con talco. Entonces hacía bastante quilombo en mi casa que no era del agrado de mi vieja. Así que bueno, ahí empecé a molestar con los autos y los fierros. Desde ese lado, ¿no? Y bueno, y despuntando al vicio con algunos vehículos que teníamos en la facultad. Y colaborando con algunos pilotos, etc. Y otra de las pasiones, como verán, me gusta mucho enseñar. Así que me encanta enseñar. Me formé como coach y demás. Y justamente son los simuladores los que me permitieron unir estas dos pasiones. Y bueno, ese amor por el automovilismo, ese amor por la competición, vi la posibilidad de volcarlo a los simuladores. Y unir estos dos mundos, ¿no? Que es enseñar y el automovilismo. Y bueno, justamente los simuladores, cuando uno desembarca en el mundo de los simuladores, o todos aquellos que se unieron justamente en época de pandemia, cuando veían las carreras el año pasado, que estaban los pilotos reales y demás, se subieron a un simulador y nada, con la expectativa de ir haciendo eso rueda a rueda, como el que se ven en la foto, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es diferente a la expectativa. Y justamente el mundo de los simuladores es bastante difícil. Porque mientras más parecido a la realidad es, justamente más difícil es ir rápido en un simulador. Y bueno, y ni hablar mejorar, ¿no? Al principio, cuando se va arrancando en los simuladores, es difícil ir por lo gris. Y esa expectativa de ir haciendo rueda a rueda, de limar, de pelear la punta y demás se hace muy difícil. Entonces, todo esto me llevó a hacer algo al respecto y buscaba información y demás para volcar. Y era como que había mucho hermetismo y se parecía bastante al automovilismo a la vida real. Nadie quiere contar los secretos. Y bueno, ahí me surgió la frase, vamos a democratizar la velocidad. Vamos a exponer un montón de cosas para que muchos sim racers se puedan beneficiar. Y ahí verán escrita una palabra, la palabra Kaizen, que significa mejora continua. Y bueno, marcó mis años en Toyota. Y ni hablar que la mejora continua es, en definitiva, la esencia del deporte. Y ni hablemos del automovilismo, ¿no? Porque el automovilismo, los que buscábamos la parte técnica, estamos viendo cómo mejorar cualquier aspecto del diseño para que el piloto después justamente logre bajar una décima, una centésima, una milésima. Y bueno, si bien yo estaba más de ese lado de lo técnico, me apasiona lo técnico, quería vivirlo desde el lado del piloto y hacer esto, ¿no? Y poder unir algo para que el piloto empiece a canalizar, a incorporar ciertos aspectos de conducción para que pueda mejorar la técnica, ¿sí? Para que pueda mejorar la técnica y con ello conseguir mejores resultados. Entonces, justamente entendí que no hay atajos, la filosofía esta de la mejora continua aplica a la perfección. No hay soluciones mágicas, así que los que esperaban cortar la manquez no va a ser tan rápido, va a llevar un tiempito. Pero sí, estando en un estado de aprendizaje, se empiezan a lograr cosas súper interesantes, ¿no? Bueno, y en todo esto es que me topo con esta gran persona, este gran piloto, pero quiero decirlo, excelente persona principalmente, que decidió acompañar a toda esta iniciativa y que le quiero dar la bienvenida al profe Sergio Morresi. Bueno, muchas gracias. Y bueno, aprovecho para presentarme formalmente. Mi nombre es Sergio Morresi, tengo 56 años y vivo en Buenos Aires. Con la llegada del R-Factor y los volantes me volqué hacia el automobilismo virtual, siendo el automobilismo una pasión que, como dice mi apellido, viene de familia. Además de ser piloto virtual en eRacing, fundé mi propio equipo de SimRacing, fui el comisario deportivo de Lattis, que es una liga, creo que es la liga más importante de Latinoamérica en eRacing. Fui ingeniero de pista, de carreras de Endurance, y he formado en lo virtual a varios pilotos de la vida real. Fui ingeniero de pista de aquel recordado equipo de eRacing Argentina, que corrió carreras de Endurance durante 2017-2018, alcanzando la posición 2, en el top split de las Daytona 24 de eRacing, con Agustín Canapino como piloto 1, y que además Agustín fue uno de los que me metió en eRacing y en toda esta etapa que estoy viviendo del SimRacing. He participado como coach de simuladores en eventos presenciales, exposiciones y track days, especialmente de la marca BMW Argentina, acá en el Autódromo Municipal de Buenos Aires. He participado en demostraciones y coaching en la Argentina, por ejemplo en la Game Show, para la categoría Super TC 2000 y Sport, en la cual fui parte del proyecto desde un principio. Actualmente me desempeño como coach privado de pilotos y participo en los cursos y charlas de Samurai Racing, que es lo que están escuchando acá. Dirijo el ARS Copics Simuladores y corro ligas europeas y latinoamericanas de NASCAR e IndyCar, que son los dos autos que más me apasionan para correr. Soy columnista del programa de Radio Corazón de F1 en su segmento de SimRacing, y por otro lado me une una relación laboral con Copics Simuladores, que es una fábrica de simuladores y dispositivos para SimRacing acá de Argentina, que además de patrocinar mi carrera deportiva, me da la tarea de ser soporte técnico de la marca y desarrollador de nuevos productos. Un poquito acá mi participación es darle el contenido de lo que he vivido, tanto como piloto como como ingeniero de pista, y contarles un poco a ustedes cosas que le puedan ser útiles, como tips y recomendaciones que uno puede dar desde la experiencia. Bueno, excelente. Así que verán que la propuesta es seria y que queremos llevar el mejor valor. Gracias, profe. Justamente, como decimos, la idea es esto, ¿no? La misión que tenemos en la Academia Samurai es poder transformar el mundo y la vida de ustedes, pilotos virtuales, en experiencias increíbles, que puedan desafiar los límites, que encuentren nuevos límites, que encuentren esas décimas escondidas en los circuitos y que logren excelentes resultados y hagan carreras divertidas. Y como dijimos, todo esto tiene un propósito que es traer conocimiento, democratizar la velocidad y, bueno, y no solo... Si bien estamos arrancando con las masterclass y demás, la idea a futuro es empezar a hacer charlas tal vez cada 15 días y demás charlas abiertas tipo café donde puedan participar, sacarse dudas, tocar temas, que traigan temas, etc. Bueno, y justamente, ¿por qué nace todo esto? Porque están estas dudas, ¿sí? ¿Cómo hacer para ir más rápido? ¿Me faltan algunas décimas? ¿Me estanqué y no sé qué hacer? ¿Cómo puedo analizar mi frenada? ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy soltando el pedal? ¿Dónde, cuándo y cómo ver en la pista? ¿Cómo elegir el mejor punto de giro? ¿Cómo usar mejor el volante? ¿Cómo hacer una buena curva de aceleración? ¿Cómo controlar los nervios en la clasificación? ¿Tardo para decidirme a pasar y cuando me decido me apresuro y choco? ¿No puedo equilibrar agresividad y fluidez? O sea, como verán, vamos a... Acá, de a poco vamos a ir incorporando contenido que va a estar relacionado no solo a las técnicas de conducción, sino a aspectos mentales que van a ayudar a que esa técnica se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque hemos visto y vemos muchísimos pilotos que tienen técnicas pulidas pero son una bola de nervio en la pista, ¿verdad? Así que... y no pueden canalizar buenos resultados. Así que si alguna de estas preguntas y algunas que se parecen te resultaron familiares, bueno, te queremos decir que no estás solo que justamente este espacio es donde va a comenzar el camino de aprendizaje y mejora y para eso está la Academia Samurai y Racing. Y con todo esto es lo que queremos contarles de cómo es que nace esta iniciativa. Así que, bueno, habiéndonos presentados como personas y como iniciativa vamos a meternos ya en tres temas, en tres errores y que te quitan consistencia y te hacen perder tiempos y demás. Entonces, vamos a ver los tres temas que tenemos preparados y, bueno, lápiz y papel, error número uno o tema número uno es el de la visión en pista, la incorrecta visión en pista y elegimos este tema porque es un tema del que prácticamente no se habla el que lo utiliza bien no lo cuenta y utilizar correctamente la visión significa absorber tanta información del circuito como sea posible. ¿Por qué es tan importante? Porque imagínense, es absolutamente importante en el automovilismo en la vida real, pero ahora trasladándolo a los simuladores donde nos quitaron el sensor de la cola, o sea que ya no tenemos la capacidad de detectar por las aceleraciones G o por justamente lo que nos va transmitiendo la butaca a la cola que es lo que está pasando, la vista pasa a ser fundamental. Entonces, todo lo que hacemos como pilotos entre frenar, girar, acelerar proviene de lo que vemos en la pista. Con lo cual, la calidad de la información que le queremos dar a nuestro cerebro debe ser de muchísima, de muy, muy alta calidad. Y en el tiempo correcto, porque justamente si tenemos buena información pero en los tiempos incorrectos, el cerebro no tiene tiempo de procesarla. Entonces, el lugar en el que miras en el circuito es clave para ser un piloto rápido y consistente. O sea, repito, donde se mira en el circuito va a ser clave para ser un piloto rápido y consistente. Cuando los pilotos están comenzando, o por ahí como dijimos porque el piloto no sabe cómo usar la visión suele tener una visión bastante corta, una visión corta y acotada. Entonces, esto es como solemos decir, como cuando se está aprendiendo a andar en bicicleta, que se está mirando a la rueda de adelante y que cuesta muchísimo despegar la vista. Esto pasa por una falta de confianza. Entonces, lo que vamos a trabajar acá en este tiempito que vamos a tener junto y demás es cómo incorporar esa confianza para empezar a despegar la vista. La visión limitada obstaculiza la mayoría de los aspectos de la conducción porque las curvas aparecen mucho más rápido. Imaginémonos que estamos mirando, apenitas termina la trompa de nuestro vehículo, entonces todo viene muy rápido. Y esa cantidad de información que llega al cerebro, el cerebro no tiene la capacidad de procesarla. Entonces, las decisiones, el output, digamos, lo que resulta, el resultado de ese procesamiento de la información no es el adecuado. Entonces, como dijimos, es como estar viendo, como se ve ahí, donde el piloto ve de la sombra para abajo. Entonces, el piloto ve de la sombra para abajo y esa visión es demasiado limitada. Veamos en este ejemplo. Entonces, el piloto, que está viendo muy cortito, en esta maniobra que acaba de terminar, en lo que sería un despisto o una pérdida completa del vehículo, el piloto prácticamente no se da cuenta que lo está perdiendo. Entonces, nuevamente, en un momento, el piloto pierde algo del vehículo, pero no se termina de dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya es demasiado, demasiado tarde. Entonces, el correcto uso de la visión, que lo vamos a ver ahora en este ejemplo, donde ahí con la luz vamos a estar apuntando donde el piloto debería estar mirando a cada momento, vamos a ver cómo el piloto empieza a anticiparse a los lugares donde hay que mirar, para justamente que le llegue esa información al cerebro con anticipación. Esta es la misma maniobra, pero vamos a ver qué pasa cuando el piloto ve al lugar correcto. Como podemos ver, entonces acá, el piloto en este momento, que todavía no llega al vértice o al ápex, él ya lo está mirando. El piloto anticipadamente ya está buscando el vértice de la curva. Y cuando va llegando el vértice de la curva, como estamos viendo acá, ya despega la vista, porque ya todos los cálculos mentales para dar con la velocidad, con el ángulo de giro, etc., ya los hizo. Entonces, le va a empezar a mandar al cerebro nueva información. Entonces, empieza a censar los límites de la pista. Entonces, ahí está censando los bordes externos de la pista y empieza a buscar con su mirada el punto de salida, que está justo ahí. Entonces, en este momento, fíjense, acaba de pasar el vértice y el piloto ya puso la mira en su próxima referencia fundamental, que es el punto de salida. Entonces, fíjense, la diferencia, faltan bastantes metros todavía para llegar al punto de salida, pero él ya hizo foco ahí. ¿Qué va a permitir, entonces? Incorporar toda esa información con el tiempo suficiente. Pero hay algo más importante. Porque recordemos que esta maniobra es la que estábamos haciendo que el piloto lo pierde, ¿no? Entonces, fíjense cómo, al estar buscando ese punto lejano, cuando el piloto empieza a notar que el auto hace una trayectoria no deseable, o se empieza a ir de cola, como en este caso, su visión, al ser un punto lejano, le empieza a indicar que algo está fallando, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver entonces todo este proceso de visión y termina, bueno, obviamente esta es la misma visión, solamente qué pasa cuando el piloto mira al lugar correcto. Entonces, veamos qué significa mirar al lugar correcto en el momento correcto. Y, bueno, acá tenemos una foto de Checo. Esto está bueno, las carreras nocturnas que usan viseras transparentes y nos permite ver un poquito esto, ¿no? Como dónde está mirando, en este caso, el piloto y demás. Y, bueno, acá lo vemos a Checo apuntando con los ojos directamente a ese gran objetivo. Vamos allá. Entonces, papel y lápiz. No va a haber forma de perfeccionar nuestra técnica y lograr consistencia si no se logra mirar al lugar correcto, como veníamos diciendo. El 80% de ir por la trayectoria ideal está 100% vinculado a colocar la vista en el lugar correcto y en el momento correcto. Donde ponemos la vista, ponemos el auto. Hay que mirar dónde queremos ir y no dónde estamos ahora. Entonces, esto es fundamental. Hay que mirar dónde queremos ir y no dónde estamos ahora. Y hay que mirar adelante y más adelante, mientras más rápida sea la siguiente sección o más rápido sea el vehículo que estamos conduciendo, para permitirnos pensar por adelantado. El buen uso de la visión es mirar mucho más adelante del punto real en el circuito. Entonces, como dijimos, a través de la vista, la cabeza empieza a recibir la información de qué es lo que está viniendo, de qué es lo que está viniendo en un par de segundos, en un par de décimas, es el tiempito que necesita nuestra cabeza, para que modifique y haga las acciones en consecuencia. Entonces, vamos a utilizar para el ejemplo las cuatro fases de una curva. Entonces, tenemos la fase de inicio de frenado, el punto de entrada o punto de giro, acá está el vértice de la curva, acá nos vamos a situar un poquitito antes del vértice, y acá está la salida de la curva, y nos vamos a situar un poquitito antes de la salida de la curva. Por eso van a ser nuestros cuatro puntos. Entonces, tengamos en cuenta que en el inicio de la frenada, el piloto suele buscar una referencia de frenada, que puede ser un cartel de 100, una línea de conos, etc. Algo que me indica más o menos por acá, después veremos que las referencias se mueven, etc. Pero bueno, más o menos por acá es mi zona, mi punto de inicio de frenado. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando estamos llegando a la zona de inicio de frenado, y esto es fundamental, cuando estén llegando a ese cartel que eligieron de 100, de 150, línea de conos, una publicidad, o lo que sea, ya tenemos que estar apuntando con nuestros ojos, con nuestra visión central al vértice. Eso, de nuevo, ¿por qué? Porque estamos anticipando la información que va a llegar al cerebro. Instantes después, décimas después, segundo, dependiendo el largo que hay acá, vamos a estar llegando al inicio del giro y seguimos con nuestro sistema de visión central, con nuestra mirada, con nuestra vista, viendo al vértice. Y recién, cuando estamos por llegar al vértice, como el ejemplito que estábamos viendo recién, es que yo despego la vista del vértice y empiezo a buscar mi próxima referencia. Entonces, recordemos, siempre vamos a estar anticipando el lugar donde queremos ver, porque necesitamos que la cabeza incorpore esa información con anticipación. y pasado el vértice, yo ya despego, busco la siguiente referencia, puedo hacer chequeos de relojes, chequeos de delta de tiempo, dónde están otros competidores, etcétera. Porque acá, digamos, que el trabajo más grande de la curva ya fue hecho, entonces hay un poquito más de respiro para poder hacer eso. Ahora, si esta curva, por ejemplo, tuviera, fuera una sucesión de curvas y dobláramos acá a la izquierda, por ejemplo, en el punto 3 o antes, yo ya estaría buscando mi próximo vértice, por ejemplo. Entonces, fijémonos como siempre estoy buscando una referencia adelantado. Ahora, no quiere decir que mi vista está fija, no quiere decir que yo voy a estar solamente fijo acá, sino que vamos a estar haciendo pequeños escaneos que ya vamos a ver un poquito en qué consisten. Bueno, entonces, acá acabamos de mostrar un poco cómo se usa la visión y cómo es que vamos adelantados al lugar que estamos buscando esas referencias principales. Vamos a ver dos errores asociados al no buen uso de la visión. El primero de ellos es que en zonas de gran desaceleración y cuando el piloto todavía no logró confianza en despegar la vista, el piloto necesita en este lugar necesita mirar la referencia, necesita ver con sus ojos ese cartel para empezar a accionar el freno. Necesita ver ese cartel, esa línea de conos o esa pintura o lo que haya elegido lo necesita ver. Entonces, ¿qué pasa? décimas después aproximadamente ya está en el inicio de giro y acá es cuando empieza a ver el vértice de la curva. Bueno, cuando sucede eso hay una respuesta tardía el cerebro recibe de golpe una información que no tiene tiempo para procesar entonces no va a permitir entrar a la curva con la velocidad correcta posiblemente con el ángulo de giro correcto y si lo hiciera con el ángulo de giro correcto siguiendo la trayectoria o la trazada ideal seguramente no lo haría a la velocidad ideal porque necesitaría darle tiempo a la cabeza para recibir la información no sé si se comprende entonces no habría forma de poder ir al límite si uno está viendo demasiado cerca entonces ¿cómo hacer para incorporar esta técnica? es cuando empiecen a practicar si es que no lo hacen háganlo a una velocidad por debajo de su límite no vayan al 100% no vayan buscando tiempos y demás vayan al 60% de la velocidad entonces cuando van llegando a la referencia de frenado empiezan a mirar el vértice entonces la pregunta es ¿y cómo detecto la referencia de frenado? ¿cómo le doy a mi cabeza la instrucción de empezar a frenar si yo estoy mirando o apuntando con mis ojos al vértice por ejemplo en este caso bueno ahí es cuando usamos la visión periférica entonces ustedes apuntando esto sería ustedes apuntando con los ojos al vértice van a censar con la visión periférica sin distraer el sistema central de visión con la visión periférica van a censar esa referencia que fue elegida ¿verdad? entonces porque el proceso de la visión del piloto va a tener cuatro componentes que ustedes lo están usando pero por ahí nunca le habían puesto nombre estos cuatro componentes son la visión mental la que la visión mental es verlo invisible ¿sí? ¿qué significa verlo invisible? y ver la trayectoria ver la trazada ideal ustedes dibujan con su cabeza la trazada ideal aunque no esté dibujada en el piso ¿verdad? entonces ese dibujo de la trazada ideal con el arco de curva y demás es lo que hacemos con nuestra visión mental después está el foco que decíamos que es estas referencias que acabamos de decir ¿no? el inicio de la frenada el punto de giro el vértice el punto de salida y demás ¿sí? que cada uno se va a ir viendo con la anticipación necesaria ¿no? como dijimos el punto de inicio de frenada lo voy a ver cuando voy por la recta por ejemplo y cuando voy llegando al punto de frenada mi nuevo objetivo pasa a ser el vértice y cuando voy llegando al vértice mi nuevo objetivo pasa a ser el punto de salida ¿sí? y después viene esto de ojear o escanear entonces vamos a ir escaneando vamos a pivotear en el objetivo o sea si yo estoy mirando al vértice y voy a mirar por ejemplo algún espejo o algo que tuviera que mirar como dice ahí costados adelante trayectoria etcétera voy a estar escaneando siempre pivoteando en el que elegí nunca voy a hacer espejo vértice reloj volante chat ¿no? siempre vamos y volvemos al punto de referencia principal que es el que me va a dar el que le va a dar a la cabeza la información necesaria y como dijimos con la visión periférica vamos a estar viendo advertencias otros autos el contexto y demás así que otro error que suele suceder cuando se está arrancando ¿sí? nada vienen a la masterclass y Paco y Sergio le dicen hey hay que mirar adelantado y demás bueno ok se van de acá y empiezan a mirar adelantado pero les va a pasar algo similar a lo que les está pasando a este piloto entonces como vinieron a la master ¿qué le dijeron? bueno en la recta vamos a mirar el punto de referencia de frenado entonces ya buscamos y dijimos bueno mi punto de referencia de frenado que yo elegí para esta curva es ese cartel de 100 entonces acá yo estoy mirando el cartel de 100 cuando me voy acercando al cartel de 100 a mí me dijeron Paco me dijo mira el vértice ya tenés que estar buscando el vértice entonces busca el vértice y sucede esto acá acabamos de ver como el auto deslizó o también en la jerga se suele decir hizo drift hacia el vértice o deslizó hacia el vértice y ahora vamos a verlo en otro ejemplito en esta próxima recta entonces de nuevo vamos entrando en esta rectita yo empiezo ya a escanear todo y demás y empiezo escaneo veo límites este es un momento de mirar espejos etcétera y acá ya empiezo a buscar mi nueva referencia ya tengo el cartel de 100 acá y bueno mi referencia frenado por ejemplo es el cartel de 50 que está por acá y lo estamos viendo y cuando vamos llegando al cartel de 50 miro al vértice ese cartel de 50 no lo vi con mi visión lo vi con la visión periférica y de nuevo me metí un drift al vértice ahí entonces ¿qué es lo que pasa en esta maniobra? que falta algo que es disociar la vista de las manos cuando yo no tengo esto muy incorporado de mirar lejos ¿qué pasa? donde pongo la vista pongo el auto donde pongo la vista mis manos sigues entonces el piloto acá empezó a mirar el vértice como le explicamos en la masterclass mira el vértice pero las manos siguen los ojos entonces aparece este pequeñito ángulo de dirección que hace que termine en un deslizamiento y que tenga que corregir y que la trayectoria la verdad que se ve bastante comprometida entonces de nuevo ¿cuál es la idea de todo esto? ¿por qué sucede esto? porque se está tratando de hacer mucho al mismo tiempo entonces bajar la velocidad practicar esto de mirar lejos ver que las manos no sigan porque justamente lo que queremos hacer es tener visión curvada ¿sí? o esto que decíamos con la mente tenemos que dibujar la trayectoria ideal entonces con la práctica lo que va a resultar es que en este momento cuando estamos focalizando mi referencia de frenado cuando llego a la referencia de frenado yo con mi visión central puedo buscar el vértice pero en mi cabeza mis manos van a seguir la trayectoria ideal que es la que está dibujada ¿sí? entonces yo disocio esas dos cosas y como vemos acá en este ejemplo el piloto hace la trayectoria ideal usando correctamente su sistema de visión y acá lo nuevo buscamos el 50 y cuando llego al 50 miro el vértice pero no me salgo de la trayectoria ¿sí? entonces practiquen despacito ¿sí? o sea a velocidades un poquito más reducidas no busquen incorporar nunca sugerimos buscar incorporar una técnica yendo al límite háganlo a velocidades a velocidades reducidas para incluso detectar si lo están haciendo mal o lo están haciendo bien y en la medida que van ganando esa confianza que ya ven que la vista está despegada no está ahí cortito le van a ir dando más velocidad ¿cómo se verían estas estas cuatro estas cuatro fases de 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 la mirada que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo? bueno como dijimos entonces acá el piloto está mirando el vértice sus ojos están en el vértice y por ejemplo va a hacer escaneos muy rápidos con el inicio del giro vértice inicio giro vértice inicio giro vértice y se queda en un momento esto sucede muy rápido y se va quedando con el vértice tiene la trayectoria dibujada en la visión mental y con la visión periférica por ejemplo en este caso chequea límites de pista y demás si fuera necesario con su visión periférica vería si hay algún bulto en el espejo que se pueda convertir en un amenazo de sobrepaso si no no distraemos nada de nuestro sistema central otro aspecto muy importante de la visión es con curvas ciegas en Europa y en Estados Unidos hay muchos circuitos así como este que tienen lomas y demás y entonces tenemos muchas curvas ciegas entonces por ejemplo en esta curva en Auton Park que bueno por ahí para este vehículo que es lento no implica grandes complicaciones pero si en la medida que vamos en vehículo más rápido no podemos ver el punto de salida o el sacacorcho en Laguna Seca y demás no podemos ver el punto de salida entonces lo que hacemos acá y nuestra recomendación cuando cuando dibujamos cuando cuando tomamos notas de circuito y buscamos referencias busquemos una referencia en este caso aérea un grupo de árboles acá que justamente me dice dónde está mi punto de salida ¿para qué me sirve esto? bueno para anticipar la maniobra porque yo necesito comenzar a anticipar la maniobra porque si no no voy a poder llevar la velocidad correcta si nosotros esperamos estar en la loma para ver el punto de salida es demasiado tarde o sea sí o sí voy a terminar o fuera de pista o como dijimos si lo hacemos no lo vamos a hacer a la velocidad correcta entonces buscamos una referencia para eso es que después les vamos a explicar en el último tema que traemos cómo hacer esto buscamos una referencia que me diga ok por acá está tu punto de salida y podemos empezar a anticipar la maniobra ¿verdad? exactamente todo ese tipo de curvas ciegas ahí nos dicen como la subida de Spaffron Core Champs todos estos circuitos que tienen lomadas este circuito tiene muchas curvas ciegas que no nos permiten tener algunas otras referencias ¿verdad? y hay otro aspecto muy importante que no queremos dejarlo pasar y es el de la visión en tráfico en la visión en tráfico lo primero que se pierde es esto de mirar al lugar correcto porque nos empezamos a distraer con todos los vehículos que están a nuestro alrededor o empezamos a usar de referencia el vehículo que va adelante con un gravísimo problema que si el vehículo que va adelante comete un error por ejemplo en un inicio de la frenada y nosotros estamos usando de referencia el vehículo que va adelante con seguridad vamos a cometer el mismo error entonces ¿qué significa todo esto? que el 90 95% del tiempo vamos a estar usando los mismos conceptos que acabamos de ver vamos a estar usando los mismos sistemas de referencia que acabamos de nombrar ¿verdad? entonces por más acá que estamos en un paralelo después de una alargada y demás vamos a estar buscando con nuestra visión central nuestras referencias vamos a estar haciendo pequeños escaneos y vamos a dejar el resto para nuestra visión periférica por ejemplo el inicio de la frenada por ejemplo la ubicación de los otros autos todo esto que está así como nublado significa que no vamos a distraer nuestra visión central viendo el contorno viendo el contexto todo eso lo vamos a procesar a través de nuestra visión periférica no solo es necesario adelante y para pensar por adelantado sino que justamente tenemos que aumentar este campo de visión este campo de percepción que en los simuladores es fundamental porque nuestra pantalla es chiquita salvo que se utilice un triple monitor o un VR vemos muy poco entonces empezar a desarrollar esa capacidad de ese campo de percepción para entender donde se ubican los competidores y demás nos va a ayudar a estar mejor preparados en la lucha y como dijimos los ojos no están fijos sino que van haciendo esos pequeños escaneos siempre pivoteando en el lugar de mi referencia con cuidado porque acá estamos viendo un paralelo por ejemplo y bueno posiblemente si yo decido seguir en paralelo acá la ubicación de mi vértice va a estar movida y demás pero bueno esas son consideraciones más de técnica de carrera y demás lo que queremos decir acá es que nunca me voy a estar concentrando en el vehículo que va adelante o en el que va al costado y demás porque ahí sí que pierdo completamente las referencias y una cosa que antes de darle la palabra al profe es entrenar ir por fuera de la trayectoria ideal entonces tómense un tiempito para entrenar ir por fuera de la trayectoria ideal para ver cómo se ven las referencias cuando ustedes circulan por afuera de la trayectoria entonces si ustedes están en una maniobra defensiva o en una maniobra de ataque las referencias van a ser diferentes los puntos de frenado cómo se ve la pista va a ser diferente entonces siempre es bueno entrenarlo bueno capítulo visión profe te doy la palabra como comentario y es un poco mi participación acá como les decía al principio como comentario de este apartado de visión creo que todo se inicia con una buena una buena configuración del video del simulador en el que estemos trabajando hay algo que se llama FOB que es viene la sigla del field of view o campo de visión y el correcto campo de visión que nosotros tengamos configurado el simulador es fundamental para que después la visión al manejar sea algo real y que las cosas no nos aparezcan más lejos de lo que realmente están que nos dé la sensación de que está más lejos de lo que realmente están o al revés que estén más cerca que nos dé la sensación de que estén más cerca de lo que realmente están cada simulador tiene una forma diferente de configurar el FOB pero es imprescindible que tengan un FOB muy muy bien configurado en todo caso en el Discord nuestro nos dejan si tienen alguna pregunta al respecto o la forma de configurar el Field of View no tenemos ningún problema en respondérsela en el Discord o yo también tengo un video en mi canal de YouTube donde explico más o menos en Erasing por ejemplo cómo se configura el FOB pero digamos que es fundamental para que después tengamos podamos aplicar todo esto que está muy bien explicando contándonos Paco necesitamos un perfecto FOB para que todo esto funcione mejor excelente así es así que bueno vamos a pasar entonces esperemos que que hayan tomado nota de este tema que podríamos haber puesto otros temas pero este como dijimos el de la visión es súper importante y en la medida en que lo empiecen a trabajar y a dominar les va a dar ese ritmo y constancia de tiempos que vienen buscando y cuando vean que le empiezan a pifiar a un vértice o que empieza a aparecer algo raro usen un mantra cabeza arriba vista lejos por ejemplo que es el que solemos recomendar a los pilotos cabeza arriba vista lejos cabeza arriba vista lejos cosa de que vuelvan a conectar la visión porque posiblemente cuando empiezan a aparecer muchos errores es porque a veces sucede cuando la carrera se pone un poco monótona por ahí el de adelante está 5 segundos el de atrás no molesta y uno se empieza a distraer y otro así como en el tráfico se pierde la visión cuando la carrera se empieza a poner así también se pierde la visión y nos empezamos a distraer entonces conecten con la visión cabeza arriba vista lejos y bueno a brillar vamos con el siguiente tema bueno el segundo tema que hemos traído es un error que consideramos que por ahí no está identificado pero suele suceder que los pilotos se empiezan a sentir cómodos con la forma de encarar algunas curvas con las formas de utilizar el pedal y el volante y demás y lo llevan para todo tipo de curvas no importa si son lentas o rápidas o de mediana velocidad es como que hacen el mismo abordaje para todo tipo de curvas entonces vamos a ver vamos a dar acá algunos tips de cómo diferenciar las curvas no el 100% de las curvas obviamente porque el abanico es infinito pero sí divididas por ejemplo en estos tres tipos de curvas que les traemos que son curvas rápidas o de baja desaceleración curvas medias y curvas de alta desaceleración siempre empezamos con este apartadito que está acá antes de meternos en sí en la curva porque es fundamental que ustedes entiendan el rol arriba del auto y el rol arriba del auto de un piloto es el de administrar la adherencia entonces son gerentes de tracción gerentes de adherencia son los que gerencias son los que gestionan la adherencia disponible del vehículo como dijimos están los técnicos que diseñan los vehículos las suspensiones y todos los aspectos del vehículo para que pueda ir lo más rápido posible entonces el piloto nosotros como pilotos tenemos que maximizar esa adherencia resultante entonces vamos a mostrarles como en este ejemplito donde tenemos el vehículo de la izquierda que va estabilizado en línea recta y vamos a asumir que las cuatro ruedas tienen la misma cantidad de adherencia que le llamamos unidades de adherencia ese UDA son esas unidades de adherencia para hacerlo fácil sin hablar de kilos y términos complejos tenemos esas cuatro unidades de adherencia entonces tenemos bien repartiditas las cargas 10, 10, 10, 10 40 unidades de adherencia entonces el vehículo yendo estabilizado tiene 40 unidades de adherencia ahora vemos el dibujito de la derecha el vehículo que está girando y se transfiere peso hacia el externo y acá hay algo que también tienen que anotar cada vez que hay transferencia de peso se pierde adherencia hay un capricho físico de los neumáticos y demás entonces cada transferencia de pesos anoten se hace con pérdida de adherencia entonces nunca más vamos a disponer de estas 40 unidades de adherencia ¿por qué insistimos con esto? bueno porque ir al límite significa ir a la máxima capacidad de adherencia del vehículo ¿y por qué decimos que se pierde adherencia? ¿por qué es importante el piloto? porque de la forma en que usas el volante y los pedales es que vas a perder más o menos adherencia si se es muy brusco con el volante si se es muy brusco con los pedales en lugar de conseguir estas 36 posiblemente consigas 33 34 con suerte entonces el piloto ese que está a 5 6 décimas 7 décimas un segundo siente que va al límite porque si fuera un poquito más rápido lo pierde pero en realidad está yendo al límite de su técnica por eso es que hay otros pilotos que van más rápido y si un piloto es ultra sensible en la utilización de volantes y pedales posiblemente en la forma en que manipula las transferencias de peso y las cargas logre un 37 y su límite sea superior ¿sí? por eso es que en vehículos iguales tenemos pilotos que hacen mejores tiempos que otros porque son más precisos más sensibles en cómo llevan las cargas entre los laterales en las curvas y hacia adelante o hacia atrás en frenada y en aceleración así que esto es un aspecto fundamental para entender que de la forma entonces que usamos volantes y pedales le vamos a dar en realidad nunca vamos a tener esto que tenemos acá entonces le vamos a quitar más o menos ¿sí? nuestro rol es quitarle menos adherencia de la que ya tenía disponible así que con esto entendido nos vamos a meter entonces en el análisis de las curvas estas curvas de baja desaceleración o curvas rápidas la forma que tenemos de mover las cargas entre los ejes ¿sí? es para generar más grip fíjense entonces que estamos pensando la curva en cómo vamos a hacer para mover el peso hacia adelante y hacia atrás para mantener el grip lo más elevado posible bueno en estas curvas los hacemos con el acelerador son curvas entonces en las que prácticamente salvo alguna excepción no se necesita tocar el freno y lo hacemos solamente con el acelerador o ya vamos a ver una variante ¿sí? entonces al soltar el acelerador movemos peso del eje trasero al eje delantero y cuando volvemos a acelerar movemos peso del eje delantero al eje trasero entonces ¿qué suele suceder acá? bueno a veces el piloto piensa que necesita un golpe al freno pero ¿qué pasa cuando se golpea el freno en curvas de muy alta desaceleración? mandamos peso para adelante rápidamente pero rápidamente ese peso vuelve para atrás entonces hace un cabeceo que muchas veces desestabiliza la plataforma y le hace perder en definitiva balance y adherencia puede ser que le damos sobreviraje y que después se convierte en su viraje abruptamente entonces vamos a decir que tenemos cuatro técnicas para mover los pesos acá una es soltar el acelerador sin el freno como acabamos de decir otra es frenar sin soltar el acelerador que ya vamos a ver de qué se trata esto otra es ajustar la velocidad doblando y la última es ajustar la velocidad sin doblar veamos entonces cada una de ellas en esta que es soltar el acelerador sin frenar lo que hacemos acá es fíjense entonces acá se suelta esta curva que se ve trazada acá en azul es el perfil del acelerador entonces soltamos el acelerador bueno en este caso particularmente en esta curva y para este vehículo no se suelta completamente y después se vuelve al acelerador progresivamente vamos a ver qué está haciendo el piloto acá entonces cuando suelta el acelerador mandamos un poquito de peso para adelante y lo que logramos acá es que los neumáticos delanteros agarren reciban ese peso que le mandamos para adelante muerda y la plataforma le damos una pequeñita rotación y cuando volvemos acá como está acá abajo al acelerador imaginemos está la plataforma tenemos el vehículo con las ruedas delanteras moviendo y empezando a rotar y cuando vuelvo al acelerador le empiezo a sacar peso adelante lo empiezo a estabilizar empiezo a mandar peso para la cola que a su vez volver a mandar peso para la cola es necesario porque necesito la adherencia un poquito más de adherencia para volver a acelerar si no me quedo patinando entonces fíjense cómo estamos analizando qué hacemos con el acelerador o qué hacemos con acelerador y freno y demás desde el punto de vista del balance de la plataforma en este caso moviendo pesos para adelante para que muerda y después empezando a liberar para mandar peso para atrás para darle tracción a las ruedas traseras este es otro caso que acá como decíamos que es frenar sin soltar el acelerador esta es una técnica bien avanzada y bueno como es avanzada vamos a recurrir al que la dominaba a la perfección que era Schumacher y en este gráfico vemos la telemetría de Schumacher yendo de Cops a Beckett en Silverstone y veamos lo siguiente acá en verde tenemos el perfil del acelerador y acá en rojo tenemos el perfil de frenado cuál es el propósito de usar el freno de esta forma tan interesante y es mejorar el balance completo de la plataforma mejorar el balance completo del vehículo imaginemos que estas curvas son súper rápidas entonces mientras más desestabilicemos el vehículo menos velocidad de tránsito en curva en las curvas rápidas lo que más queremos es mantener lo más elevado posible la velocidad de tránsito en curva porque nos cuesta mucho recuperar si nosotros desaceleramos mucho en las curvas rápidas a los vehículos les cuesta mucho recuperar la velocidad perdida entonces con esta técnica de que bajaba prácticamente el 40% de acelerador y mantenía un 20% de frenado lo que hacía era mantener un mejor balance llevar un poco como decíamos recién de carga hacia adelante inducir esa pequeña muy pequeñita rotación que me ayudaba a alinear el vehículo y estar preparado para lo que se guía bueno y acá vemos también como hacía una técnica de la misma forma entonces no termina de acelerar de soltar el acelerador va al freno transferimos esa carga hacia adelante y manteniendo una máxima una máxima balance porque lo que busca cualquier piloto o lo que deberíamos buscar como piloto es estar lo más cerca posible de esta condición de plataforma plana que se llama que es cuando más adherencia tenemos ¿verdad? y si comparamos lo que hacía en la misma curva Schumacher con Barrichello vemos que Barrichello tenía una técnica un poco más tradicional técnica tradicional era bueno suelta el acelerador y toca el freno entonces ahora imaginemos en esto que está pasando acá como es bastante más abrupto los movimientos de carga y a su vez lo mejor en la técnica de Schumacher es que mantenía más elevadas al soltar menos el acelerador mantenía más elevadas las revoluciones de nuevo Schumacher era un maestro donde gran parte de su diferencia le hacía no en la entrada no en la salida sino en la velocidad de tránsito de curva así que técnica súper compleja pero bueno obviamente es técnica de de pie izquierdo en el freno pero si se quieren poner a practicarla esa es una de las ventajas que nos da el simulador que la podemos practicar sin romper y en nuestros tiempos bueno ya vimos las dos primeras vamos a a la otra que era ajustar velocidad doblando y y y ajustar velocidad antes de doblar ¿qué puede pasar acá si ajustamos velocidad doblando en esta curva hacia hacia arriba digamos en el gráfico que a veces y esto pruebenlo dependiendo el vehículo de nuevo que utilicen y demás hay veces que si ajustamos la velocidad doblando y cuando ya están las cargas idas hacia un lateral y soltamos el acelerador por ejemplo y mandamos peso para adelante puede generar alguna desestabilización y puede hacer algún comportamiento extraño entonces la sugerencia es probar hacer la esa desaceleración necesaria para entrar un poquito antes de la curva darle de nuevo la estabilidad necesaria que que se ponga plana de nuevo como decimos la plataforma y doblar conteniendo el aliento todas estas curvas de alta velocidad son practicando curvas de respiración contenida así que si ven que por ahí están haciendo algún ajuste de velocidad en el medio de la curva y pasa o sienten algo extraño prueben moviendo hacerlo un poquito antes ¿cómo lo pueden hacer antes? bueno háganlo antes y vean si como siempre instruimos por ahí a los pilotos hacerlo pruebenlo en un lugar si ven que les queda resto lo mueven un poquito para adelante hasta que llega un punto donde vuelven a tener la plataforma desestabilizada y ahí se van otro poquitito para atrás esa es una forma de ir iterando para lograr la maniobra correcta bueno ¿por qué nos lleva tanto tiempo las curvas rápidas? por esto que acabamos de decir perder algunas centésimas en curvas lentas no pasa nada porque el tránsito el tiempo de tránsito de una curva lenta suele ser más grande pero perder algunas centésimas en las curvas rápidas generalmente no se vuelve a recuperar entonces por eso nosotros arrancamos con las curvas más rápidas vamos a las curvas medianas las curvas medianas vamos a hacer regla del dedo pulgar bajamos un cambio y muchas veces con soltar el acelerador no alcanza porque terminan siendo tiempos de curvas más lento y demás cuál es el objetivo principal acá controlar y manejar nuestra adherencia y el equilibrio del automóvil utilizando una presión de freno que me permite inducir ese sobreviraje al entrar y me permite hacer rotar a la plataforma entonces usamos los frenos para reducir la velocidad pero principalmente para controlar el agarre manipulando el peso y el equilibrio del automóvil y así llevamos más velocidad en curva luego ponemos foco en la salida y lo vamos estabilizando de nuevo el acelerador recordemos cuando volvemos al acelerador estamos llegando a la fase de salida o llegando al vértice pensemos que lo primero que vamos a hacer es empezar a sacarle peso a la trompa mandar peso para atrás para que las ruedas traseras empiecen a tener la tracción necesaria muchas veces ese sobreviraje que a veces se genera por ejemplo fíjense acá este perfil de frenado como es un perfil de frenado larga generalmente este tipo de curvas suelen tener un perfil de frenado largo y acá este último pedacito con menos de con un 10 12% es para mantener la trompa clavada lo que decíamos mantener mordiendo el tren delantero y dándole esa rotación entonces pensemos que en ese momento tenemos todavía carga en el tren delantero y tenemos el tren trasero un poquito descargado entonces cuando se vuelve al acelerador lo que vamos a estar haciendo es mandando esa carga para atrás para tener la tracción necesaria para utilizar entonces siempre empecemos a pensarlo de esa forma entonces mandamos ese peso para atrás empezamos a tener más adherencia en el tren trasero y podemos utilizar la tracción máxima entonces en este tipo de curvas se frena más suave más temprano la frenada es un poquito más largo y el objetivo principal es como dijimos controlar el agarre y el equilibrio del automóvil induciendo ese ligero sobreviraje al entrar usamos los frenos para reducir la velocidad pero principalmente para controlar el agarre manipulando los pesos y el equilibrio total del automóvil que buscamos también obviamente hacer bien eficientes las tres fases pero principalmente acá la fase de entrada y la fase intermedia de la curva bueno vamos al último tipo de curvas y son las curvas lentas horquillas curvas donde podemos decir que se bajan más de dos cambios esta es la curva como vimos en el ejemplo donde cuando vamos llegando a la referencia de frenado la miramos con nuestra visión periférica y ahí empezamos a apuntar el vértice cuál es el error que suele suceder acá que se hace un perfil de frenada constante y de mucha presión esto sobrecarga mucho el tren delantero imaginemos que venimos en una recta muy larga y tenemos que hacer una desaceleración bastante grande entonces vamos de lleno al al freno máxima capacidad de frenado tren delantero super cargado y si en ese momento le pedimos que gire si en ese momento le estamos le hicimos ok está el tren delantero con toda la carga al mundo y le pedimos que gire le pasa lo de la Ferrari que estamos viendo ahí las ruedas están tan exigidas para frenar y lo que decimos es las ruedas son muy malas en el multitasking entonces como le estamos pidiendo que dé toda su capacidad toda su tracción para frenar y le pedimos que gire las ruedas dicen no tengo más nada para girar y nos vamos de trompa entonces la técnica que utilizamos acá es la frenada regresiva donde se frena lo más que se puede en línea recta y cuando se llega a la zona de inicio de giro es cuando empiezo a soltar o cuando empiezo regresivamente a dejar de frenar entonces de esa forma empezamos a descargar el tren delantero y ahí sí le puedo decir a las ruedas que decíamos que eran malas en el multitarea les puedo decir bueno ahora sí empieza a girar entonces como liberamos de tanta exigencia el tren delantero ahí empezamos a girar y mantenemos como habíamos dicho estos pequeños puntos de estos pequeños porcentajes de frenada para ayudar a que rote y que quede bien alineado para volver al acelerador en el punto de vértice o alrededor del vértice entonces acá es fundamental utilizar bien este tipo de frenada y pensar que todo lo que necesitamos lograr en la desaceleración lo vamos a hacer en línea recta obviamente si la geometría del circuito lo permite y vamos a empezar a descargar el tren delantero soltando regresivamente el pedal de freno esto es el trail braking o frenada regresiva es eso para empezar a girar o para hacer la maniobra de giro entonces el objetivo grande acá es utilizar el 100% de la adherencia en cada momento utilizando esto de frenada regresiva o trail braking frenamos en la máxima capacidad de frenado en línea recta y vamos soltando para comenzar a girar como ayuda a memoria entonces mientras más abierta o rápida sea la curva más suave va a ser la frenada o solamente vamos a manipular las cargas con el acelerador si empieza a haber un poquito más de radio vamos a peinar el freno para hacer que el tren delantero muerda enganche con ese poquito de peso que le mandamos para adelante poquito y nada de frenada regresiva y en la medida que el radio se va cerrando que la curva se va haciendo más lenta vamos a necesitar una mayor presión de frenado frenar en línea recta y antes de comenzar a girar soltar descargar el tren delantero para que para que lo pueda hacer bueno hemos pasado entonces por el capítulo técnicas de de conducción en curvas profe bueno en cuanto a esto lo que puede llegar a ser mi aporte es recomendar siempre un un entrenamiento a conciencia está bueno agarrar y entrenar pero sin música sin discos con amigos sin sino que focalizándose en lo que uno está haciendo y no solo en eso sino que salir dar cuatro o cinco vueltas y ver la repetición a ver qué es lo que hicimos por dónde anduvimos buscar una cámara que esté fuera del auto para ver en qué posición del circuito estuvimos en cada momento porque muchas veces es diferente lo que uno percibe desde adentro del auto en el momento que está manejando con lo que ve después en una repetición así que es muy importante que el entrenamiento sea concienzudo que sea no buscando el tiempo sino buscando la línea lo importante cuando uno entrena es encontrar la línea ideal de marcha y poder repetir la vuelta tras vuelta y eso se consigue sintiendo el auto teniendo bien configurados los dispositivos y básicamente teniendo vueltas de entrenamiento que sean con uno concentrado focalizado en lo que está haciendo y después analizada por medio de la repetición o o de cámaras de afuera del auto excelente bueno y diste pie entonces para el próximo tema que es cómo entrenar ¿sí? ¿por qué? porque a todos se nos dice que ojo no quiere decir que esté mal ¿no? que la base de la mejora es dar vueltas dar vuelta y dar vuelta pero si damos vuelta sin un objetivo claro sin un propósito claro y uno mera la tanda de tiempo ve que las vueltas primeras y las últimas hay poquitas décimas ¿no? y uno estuvo dos horas girando y no logró lo que por ahí lo que iba a buscar ¿no? es que como decimos no es la práctica lo que lleva a la perfección sino la práctica perfecta lo hace o como está escrito ahí no es la cantidad de tiempo la que dedica a practicar lo que cuenta sino lo que ponemos en ello es lo que cuenta entonces vamos a ver qué podemos hacer para para mejorar y hacer más eficientes nuestras nuestras prácticas vamos allá entonces la idea entonces acá es primero es disfrutar de 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 todo este proceso en un bien inmersivo ¿sí? entonces todo este proceso de competir la idea es hacerlo bien inmersivo y bien inmersivo a nosotros nos gusta vivirlo como lo viviría cualquier piloto ¿sí? y cualquier piloto lo empieza a vivir desde bastante antes de correr entonces bastante antes de correr significa en mis sesiones de entrenamiento entonces ¿cómo vamos a hacer para para trabajar previo? bueno con esto que está acá notas del circuito priorización de curvas evaluación de comportamiento y un plan de mejora vamos allá entonces es un tema este de de tomar notas en el circuito suele suele ser un tema que no se le da mucha atención pero que es súper importante ¿sí? de hecho nosotros publicamos todas las semanas estamos publicando notas del circuito y demás si quieren vean en algunas de las redes o en nuestro Discord que publicamos las notas del circuito de una categoría aunque no corran en esa categoría lo que estamos haciendo es poner en práctica esto que vamos a charlar ahora cómo tomar las notas del circuito y demás entonces dirán ¿se toman notas del circuito? ¿los pilotos actuales toman notas del circuito? bueno sí justamente ahí tenemos una foto bueno tenemos una foto de un grande con el mapa de Spaffer con Champ y haciendo sus anotaciones y bueno y ahí tenemos también a Leclerc haciendo sus anotaciones de nuevo un proceso inmersivo y si realmente queremos mejorar lo mejor es llevar al papel qué es lo que queremos mejorar entonces porque queremos buenas carreras queremos buenas maniobras queremos estar peleando la punta podio y demás entonces el tema de notas en el circuito es fundamental porque te va a ayudar a que bajes los pensamientos esos que están dando vuelta en la cabeza al papel la cabeza va a elegir qué pensamientos quieren porque son los que más se están molestando entonces vas a tomar las notas de lo que querés trabajar y te va a ayudar como una guía principal entonces qué notas podés tomar en el circuito bueno vamos a comenzar con el mapa del circuito vamos a memorizar la trazada vamos en caso que estemos empezando con un circuito nuevo vamos a dibujar lo que creemos que es la trazada ideal en el mapa y demás la idea es irse familiarizando con el circuito esto se hace incluso antes de ir si van a por ejemplo la semana que viene o este fin de semana o esta semana están por correr en algún lugar en un circuito nuevo bajar el mapa familiarizarse con el dibujo antes del simulador entonces cuando ya estén en el simulador ya van a tener ese dibujo de las curvas van a estar sabiendo por dónde es que van a estar yendo incluso nosotros les pedimos a los pilotos que impriman esta hoja fíjense que muchas categorías principalmente los GT obviamente se ven que está el mapa del circuito en el cockpit entonces cuando se están familiarizando y demás van a estar con esta información ¿qué van a registrar acá? bueno las referencias como las que vimos recién cuando estábamos trabajando la visión que obviamente yo voy a buscar las referencias haciendo lo que nosotros denominamos la caminata pista vamos a dar vueltas muy lentas buscando referencias no entren en el circuito buscando tiempos en la primera vuelta familiarícense con el circuito por eso sugerimos prácticas en solitario para poder ir a la velocidad que uno quiere entonces vamos buscando esas referencias bien lentas el punto de inicio de frenada el punto de fin de frenada el inicio de giro el vértice y la salida y los vamos a ir anotando en nuestro mapa como van a poder ver ahí vamos a poder ir registrando presiones de frenada algunas referencias que a mí me sirven etcétera todo esto va a ayudar que cuando estemos en el circuito muchas de las cosas que acá estamos haciendo conscientemente cuando las hacemos a velocidad pasan a ser inconscientes por eso es tan importante darle a la cabeza la mayor cantidad de herramientas posibles ¿verdad? y bueno lo siguiente que vamos a hacer es priorizar las curvas entonces una vez que captamos toda la información del circuito y demás tenemos que decir ok ¿cómo priorizamos las curvas? entonces la curva más importante anoten la curva más importante en un circuito es la curva rápida la curva más rápida que está antes que una recta la curva más rápida que antecede a una recta recordemos lo que dijimos recién que las curvas rápidas son las que nosotros le damos prioridad porque si perdemos mucho o poquito ahí es muy difícil recuperar y si después de una curva rápida viene una recta como es este el caso después de la 7 todo lo que nosotros perdamos en tránsito y en velocidad de salida en una curva rápida va a ser muy difícil que lo recuperemos en una recta y si es una recta justamente donde o un tramo donde hay sobrepasos y nosotros no salimos bien vamos a estar haciendo maniobras defensivas de entrada pero si lo hacemos bien somos nosotros los que vamos a estar en condiciones de atacar por eso la curva prioridad número 1 es la curva rápida que antecede a una recta y si y la curva la segunda prioridad es si hay otra curva rápida que está antes de una recta en el caso de que no hayan más curvas que dan a una recta larga es la siguiente prioridad pasa a ser la curva que viene de una recta por ejemplo acá sería la curva 1 entonces mi primer prioridad va a ser la 7 y mi segunda prioridad va a ser la 1 y después si se acaban las curvas que vienen de recta son las curvas que dan en otra curva y así entonces de esa forma priorizamos las curvas de un circuito ¿qué estamos haciendo acá? bueno lo que estamos haciendo es cuando tengamos que hacer un plan de mejora ya sabemos que si estamos perdiendo o si estamos haciendo mal por ejemplo acá la curva 7 bueno esa es la curva donde vamos a empezar a trabajar en el proceso de mejora ¿verdad? y luego una vez que tenemos priorizadas las curvas lo que vamos a hacer es evaluar las tendencias o el comportamiento del vehículo entonces esto también lo van a encontrar en las redes o en nuestro Discord que es esta hoja para trabajar en las curvas entonces teníamos priorizadas las curvas y lo que evaluamos es el comportamiento otra forma que se usa muchísimo es un dibujo del circuito de esta forma y las tres fases de la curva ¿si? entrada vértice y salida dibujadas de esa forma entonces yo evalúo la tendencia del vehículo en trompa cola en neutro ¿si? si se va de trompa si se brada de cola o si está neutro y le pongo una intensidad entonces por ejemplo yo estoy llegando a la curva número uno acá y noto que mi vehículo está subvirante en exceso ¿si? entonces se va de trompa en exceso entonces yo digo bueno en esta entrada es T3 ¿si? entonces le pongo trompa 3 y en el medio no y en el medio ya se empieza a corregir y está o T1 o cola 1 por ejemplo entonces anoto lo que estoy sintiendo acá y en la salida no y en la salida está ok y está en cola 1 listo para apuntar y acelerar bueno fantástico entonces ahí empezamos a detectar tendencia ¿no? puede ser lo contrario ¿no? puede ser que se me vaya de cola en la entrada entonces pongo C3 o C4 dependiendo que tan bruta o que tan abrupta es esa tendencia ¿si? entonces así vamos marcando acá cola 1 trompa 1 etcétera o neutro ¿si? neutro es que no está mostrando ningún comportamiento exacerbado y si no en la otra hoja que tenemos acá donde evaluamos entrada vértice y salida trompa cola trompa cola como les acabamos de decir manejando intensidades entonces van a dar vueltas al circuito para entender qué es lo que está haciendo el vehículo y bueno dijimos como acabamos de decir si estamos teniendo un sobreviraje un subviraje excesivo o sea alguno de los dos ejes no me está dejando ir rápido en la curva prioridad número 1 es ahí donde me voy a poner a trabajar y ahí van a ver la grabación de esto y van a decir qué estamos haciendo con el acelerador qué estamos haciendo con el freno para que esté subvirante o para que esté sobrevirante para que pierda la trompa para que pierda la cola etcétera entonces ahí es cuando vienen esos análisis entonces entendido lo que está pasando en cada curva va a venir esa reflexión ¿no? como dijimos al principio de este apartado después de la visión ustedes son los gerentes que gestionan esas unidades de adherencia entonces van a ver por ejemplo si está sobrevirando o si se está como dijimos yendo de cola en exceso en la entrada puede ser que haya mucha tracción adelante en la tracción delantera que la cola está muy livianita suele suceder entonces por ahí está muy muy livianito de atrás y veo que la cola viene muy suelta y demás entonces ahí van a pensar en esto bueno ¿cómo estoy administrando? ¿será que tengo que empezar a soltar el pedal? así le voy mandando un poquito de peso a la cola para que recupere adherencia y ahí lo empiezan a ver de otra forma y ahí se hacen en función de esos que detectaron mucha cola o mucha trompa esas tendencias exageradas se empiezan a armar un plancito y lo que sugerimos es una cosa a la vez si tienen que por ejemplo acá en la curva 8 cambiar el perfil de frenado salgan y prueben la curva 8 o hagan curva 8 curva 4 y curva 3 pero nunca busquen abarcar todo el circuito de una vez al elefante hay que comerlo en bocados pequeños así que poquito a poquito por eso hablábamos al principio de la charla este proceso Kaizen de mejora continua es un temita a la vez para ir viendo cómo se da aparte cuando prueben por ejemplo algún trabajo en la curva 8 si ustedes están haciendo todo el circuito al 100% no les queda capacidad de reflexión porque están con la respiración contenida en todas las curvas en cambio si uno hace la curva 8 para ver si salió bien y después baja un poco la velocidad y dice a ver pará yo estaba buscando hacer esto si es verdad ahora corregí esa tendencia que tenía de irse de cola buenísimo es así como tengo que ir listo fantástico pude hacer esa reflexión ahora si damos la curva y dices che no hice cambiar mi perfil de frenado y demás y sigo notando que se me va de cola y demás hay algo diferente que tengo que hacer pueden hacer esa reflexión plantearlo y en la siguiente vuelta probar alguna maniobra diferente así que bueno esta es la idea entonces que trabajando con con prácticas a conciencia por eso decíamos busquen tener un objetivo claro no traten de hacer todo el circuito a la vez y al límite por eso era la pregunta inicial que decía estás tratando de hacer todo al mismo o mucho de una sola vez bueno eso generalmente genera que no encuentre cómo mejorar entonces en este proceso que empezó con tomar las notas del circuito con sus referencias y demás priorizando las curvas y después evaluamos el comportamiento para entender si hay un lugar donde se me está yendo mucho de cola mucho de trompa y demás y un plancito de mejora es lo que va a ayudar a que sea muy eficiente las sesiones de entrenamiento en lugar por ahí de estar dos horas y bajar una décima lo van a lograr con muy pocas vueltas porque tienen un plan a conciencia porque están tomando las notas correctas porque están reflexionando de la forma correcta así que bueno profe acá estoy bueno re interesante esto y me traía a colación el tema este si el auto es subvirante si el auto es sobreviviente sobrevirante en una curva todos los autos en una carrera van cambiando de tendencia según el cambio de peso que van teniendo por el desgaste del combustible y también por el desgaste muchas veces o generalmente irregular en los distintos neumáticos entonces también tenemos que además de todo esto que tenemos que hacer es practicar tandas largas además de esas cinco vueltas que les decía antes practicar tandas largas y también es muy importante que aprendan a corregir esas tendencias que tiene en un auto muchas veces el auto se va de trompa cuál es la solución cambiar el setup el auto se va de cola cuál es la solución cambiar el setup no fíjense siempre que si por ejemplo hay autos que al principio necesitan irse de trompa para que después cuando van perdiendo el peso empiecen a irse de cola y digamos buscar un compromiso entre el comienzo y el final de la carrera y hay veces que es al revés entonces hay formas y eso se lo vamos a enseñar en el curso que estamos dando y demás cuestiones hay formas en las cuales nosotros podemos cambiar la tendencia de un auto según como encaremos la curva por otro lado también sucede que muchas veces uno dice pero se me va de trompa se me va de trompa bueno quizás sea la línea de carrera que estamos utilizando como encaremos la curva el que se nos haga que se nos va de trompa lo mismo si se fuera a ir de cola cambiando muchas veces mínimamente el vértice de la curva hace que un auto cambie la tendencia de irse de trompa a irse de cola generalmente se puede las mínimas correcciones se pueden hacer cambiando el manejo y la forma de encarar una curva así que también es muy importante para eso cuando uno está al frente de una carrera acercar tantas largas para ver cuál es la tendencia del auto a través del desgaste y probar en los entrenamientos también hacer que cambiando la línea provocar uno mismo que el auto se vaya más de cola que el auto se vaya más de trompa y eso nos va a ayudar a conocer el auto en una mejor manera excelente excelente es buenísimo las acotaciones porque esto es súper importante cuando uno empieza a entender por eso bueno nosotros tenemos ahí una masterclass grabada que la pueden ubicar tanto en el canal del profe como en el de la escudería que es la preparación de la carrera para entender esto justamente ¿no? cuáles son las tendencias en comportamiento que tiene el vehículo en el transcurso de las curvas perdón de las vueltas para poder prever esto así que bueno bárbaro profe que lo traigas vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos los beneficios de incorporar estas técnicas empezamos con la visión entonces piensen que esto que está acá ¿no? el 80% de ir por la trazada ideal o por la trazada correcta va a depender del sistema de visión y muchísimo más la buena visión ubicar bien las referencias cuando no vayamos por fuera de la línea ¿no? cuando estemos atacando o defendiendo el otro tema que vimos el de cada curva con su técnica entender cómo abordarla y pensarla desde el punto de vista de qué le está pasando con las cargas el vehículo ¿sí? es fundamental para mantener el máximo nivel de grip que ese auto me puede dar ¿sí? si yo mantengo el máximo nivel de grip que ese auto me puede dar y yo conduzco a ese máximo nivel es cuando estamos al límite del auto ¿no? esto es lo que decimos por eso siempre insistimos que la técnica es la que hace que mi límite sea menor al de un piloto pro por ejemplo y bueno y el de las notas en pista acá lo que acabamos de traer es un método práctico y enfocado que si bien parece engorroso la cantidad de tiempo que se van a ahorrar y el cambio en los resultados que van a tener va a ser bastante bastante importante y para terminar vamos a invitarlos a que incorporen en sus prácticas una visualización entonces bueno no sé si habrá alguno ahora sentado y tomando esta clase en el simulador pero si no no importa donde estén pero cuando estén sentados en el simulador ya sea antes de empezar una carrera o antes de empezar una sesión completa o entre la clasificación y la carrera tómense unos minutos sentados ahí en el simulador y hagan una imagen mental de algo que quieran lograr cierren los ojos hagan dos o tres respiraciones profundas y empiecen a visualizar el momento de la carrera están con el volante entre las manos sienten los pedales empiezan a recorrer el circuito en la cabeza lo están viendo a colores repasan alguna parte del circuito que es donde más quieren dominar es esa que quieren que salga bien se hace todo mentalmente y acompáñenlos con gestos de volantes y pedales y estamos poniendo cambios y estamos bajando y así y estamos por largar y el semáforo pasa del rojo se apaga y lo estás viendo lo estás sintiendo entonces estás ahí en el simulador y estás viviendo esa primer curva la llega pasas un auto te defendes lo haces muy bien atacas con seguridad y empieza el desarrollo de la carrera te estás asombrando incluso estás haciendo cosas que como que estoy haciendo estas maniobras las ejecutas en el momento preciso con la intensidad precisa sos intimidante en la pista te respetan vas llegando al final una gran carrera la disfrutaste tuviste una gran conducción visualiza el podio antes de la carrera visualiza el podio visualiza lo que querés lograr porque es tuyo y respiras profundamente respiras profundamente te volvés a conectar con tu entorno y abrís los ojos esto que acabamos de hacer que no llevó más de dos minutos tres minutos que si lo podés hacer un poquito más largo y con mucha más intensidad va a ser genial porque vas a hacer un montón de conexiones en la cabeza que inconscientemente vas a estar usando en la realidad la visualización las imágenes mentales se utilizan en todos los deportes y es lo que está haciendo Betel ahí sentado en ese momento así que es una técnica fundamental que que es muy buena que para hacer y bueno el profe la hace antes de largar ¿no? yo también todos la hacemos ¿no? pero alguna visualización ¿verdad? sí muchas veces bueno están en alguna de mis carreras que yo he transmitido con la cámara on board que yo cuando salgo a clasificar paro en la salida de boxe cierro los ojos y ahí lo que hago es tratar de como recordar y puntuar todo lo que yo hago en una largada ¿no? donde en una clasificación ¿no? donde hacemos donde salimos este como hago la vuelta previa como encaro la salida a la vuelta de clasificación qué cuidados tengo que tener acordarme si tenemos clima frío si tenemos las gomas calientes este y todos los detalles que fui digamos tomando nota mentalmente en las prácticas este las recuerdo ahí las repito y después recién salgo a clasificar y lo mismo en la carrera ¿no? mientras estoy esperando que den la bandera verde ya sea para la vuelta previa o para alargar trato de hacer memorizar todo lo que dije en algún momento que tenía que tener en cuenta como por ejemplo si la primera vuelta tengo que frenar antes o no por el neumático frío si qué cuidados tengo que tener con el tanque lleno si tengo que encarar las curvas de una forma diferente en las primeras vueltas o no todo eso lo revivo lo recuerdo antes de justo ahí en ese momento entonces eso también me ayuda mucho a concentrarme y a ganar enfoco para para la alargada o para la clasificación excelente bueno ahí estaba entonces cómo cómo es que la utilizamos de diferentes formas al inicio ¿no? para para ponernos en el estado mental correcto ¿sí? después vamos a trabajar va a venir otra actividad que vamos a hacer más adelante de la mente del piloto pero lo principal es estar en el estado mental correcto previo a la carrera bueno mientras organizamos las preguntas y demás ahí con el profe váyanos contando escriban en el chat cuál es el mayor aprendizaje que encontraron hoy y cuál va a ser el primero que van a aplicar mientras tanto vamos ordenando un poquito las preguntas y les vamos a a presentar lo que sigue bueno nos dice el tema de acelerador freno en las curvas la visión fantástico trazada correcta vamos la técnica Schumacher muy bien muy bien muy bien excelente excelente la transferencia de peso enfrenada bueno fantástico imagínense cada vez que estén ya sea llegando a la curva cada vez que salgan de la recta que es cuando el vehículo está está plano digamos la plataforma está plano cada vez que salimos de ese instante y empezamos a mandar peso para adelante para los costados para atrás y demás piénsenlo de esa forma cada vez que se rompe la atracción que un eje rompe la atracción ya sea el delantero o el trasero es porque algo está pasando con las cargas vamos a seguir ahora de hecho nos pregunta ahí Diego si vamos a vamos a invitarlos a la academia ahora le vamos a contar de qué se trata y bueno y tenemos preparado justamente una sorpresa para ahora y bueno y queda la parte de responder las preguntas también bueno la forma de entrenar bueno justamente circuitos tan largo como el infierno verde y demás hay que dividirlo en varios pedazos y analizarlos por partes etcétera verdad sí 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 fantástico una de las cosas grandes que nosotros buscamos es que cuando ustedes vean vueltas de pilotos voladores y demás entiendan qué está haciendo sí por ejemplo acá ahora están hablando de la técnica de Schumacher entonces lo que entienden es por qué lo hace sí qué está buscando hacer con los pesos del vehículo cuando peina el freno cuando frena muy fuerte cuando gira el volante de una forma o sea cuando ustedes vean pilotos pro van a decir para por qué el tipo hace esto con el freno por qué hace esto con el acelerador por qué frena así y no de la forma que yo frenaría por qué gira acá y no donde yo estoy girando entonces ellos dicen qué está haciendo cómo está moviendo está balanceando de esta forma y demás entender lo que están haciendo es mucho mejor que tratar de hacer la mímica de otro piloto verdad así que bueno fantástico bueno y bueno y la visualización implementenla que es grandioso bueno los vamos a introducir entonces les vamos a tener la invitación esta especial para ello traemos la frase esta que decía Alberto Campanapino un grande un grande del automovilismo argentino un increíble chasista y preparador que se llevó se lo llevó el COVID en febrero lamentablemente y decía en el automovilismo actual es más importante conocer las técnicas de conducción que poseer habilidades innatas entonces lo que ustedes lo poquito que ustedes van a rescatar de la clase de hoy es esto empezar a entender algo de las técnicas y si alguien tiene ya habilidades innatas va a poder poner nombre ah entonces soy rápido porque estoy haciendo esto ¿no? y eso es un poco la idea de todo esto y bueno la invitación es en la Academia Samurai tenemos el primer y único curso para pilotos de sim racing así como hay infinidad de tutoriales dando vuelta por internet curso hecho y derecho no hay y bueno la idea de un curso hecho y derecho con un principio y con un fin y que a diferencia de muchos bueno y lamentablemente muchos tutoriales están en inglés pero muchos tutoriales dicen el qué pero ningún tutorial dice el cómo muchos tutoriales dicen hay que hacer frenada regresiva pero no dicen y cómo se hace una frenada regresiva y demás entonces en este curso que nosotros hemos armado se está ese cómo y está un poquito en relación a esto ¿no? esto que acabamos de decir que muchos pilotos que hemos visto pierden tiempo y consistencia porque no comprenden algunas de las técnicas fundamentales entonces acá lo que este es un curso de técnicas fundamentales que va de menos a más para perfeccionar las técnicas y que obviamente logren mejorar consistencia llegar a esos límites elevar los límites y bueno lograr ser los pilotos que quieren ser ¿cómo está dividido este curso de cinco clases? bueno está dividido en tres módulos el módulo uno vemos trayectoria y visión así que en la clase uno de trayectoria van a aprender a entender qué es la línea ideal van a entender por dónde va la línea ideal también van a entender que la línea ideal cambia en función del progreso de la carrera de cómo va evolucionando la carrera el vehículo cambiando las condiciones climáticas etcétera en la clase dos como vimos hoy vimos la visión entonces acá van a aprender a mirar al lugar correcto porque hay prácticas diseñadas específicamente para que aprendan a mirar al lugar correcto justamente para dejar de mirar bien ahí adelantito y empezar a levantar la vista y mirar a donde hay que mirar en su momento y justamente ¿por qué esto es un módulo? bueno porque trayectoria y visión van de la mano entonces sólo con la correcta visión en pista van a poder garantizar o por lo menos como decíamos ¿no? un 80% de ir por la trayectoria ideal va a depender de dónde estamos mirando y el módulo 2 el módulo 2 que lo denominamos manipulando la adherencia bueno la clase 3 es impresionante porque la clase 3 lo que nosotros decimos es vas a aprender a frenar para ir más rápido vas a aprender a frenar de forma que nunca lo hicieron esto de cómo mantener el grip lo más alto posible gracias al correcto uso del pedal del freno del acelerador dependiendo del tipo de curva que es y bueno y la clase de giro vamos a enseñar a girar ¿sí? más allá que puede parecer que girar muevo el volante un par de grados y giro bueno acá vamos a ir con enseñando a que hay una forma de girar y hay formas de girar que va a hacer que justamente la adherencia sea la máxima o anticipar el giro para llevar un poquito más de tracción y demás y en la última en la última clase el módulo 5 es que aprendas a elevar los límites ¿sí? que aprendas a descontar décimas y centésimas que por ahí cuando te comparas en una vuelta hay sectores donde pilotos te hacen la diferencia bueno cómo empezar a limar esas décimas y centésimas que están faltando y encontrar un nuevo límite nosotros decimos que el límite es como una banda elástica bueno lo que vas a hacer es empezar a estirarlo y empezar a correrlo hacia ese lugar ¿cómo está armado esto? bueno está armado de la siguiente forma es una clase en vivo por semana que la damos acá están las fechas arranca la semana que viene en esos horarios que están ahí el jueves está principalmente pensado para Latinoamérica 21 horas y 19 horas México y Colombia y el viernes está un poquito más pensado para Europa pero no quiere es indistinto el que le viene más conveniente ya tenemos bastantes pilotos anotados para los dos horarios 22-30 hora europea y demás y bueno como dijimos el curso está dividido en clases en vivo donde explicamos las técnicas entonces el objetivo de las clases en vivo donde explicamos las técnicas es que entiendan esas técnicas que se están llevando de cada una de las clases como la técnica afecta el balance y la adherencia y encontrar la base para que entiendan qué se está haciendo y cómo mejorar y después al final de la clase se explican las prácticas hay prácticas y ejercicio entonces lo que hacemos es explicarle cada clase tiene unos ejercicios asociados que ustedes entre semana y semana pueden ir practicando en su simulador entonces el objetivo es que incorporen las técnicas y que entiendan mediante la práctica cómo la técnica afecta a ese comportamiento y cómo empezar a mejorar etcétera así que bueno tenemos entonces la parte de explicación teórica la explicación de las prácticas que después ustedes hacen a su tiempo ¿verdad? bueno este curso tiene una promoción de lanzamiento que la damos con la masterclass que es de 79 dólares fuera de de Argentina y 7900 pesos en Argentina y bueno entonces en resumen lo tenemos los tres módulos estas cinco clases son cinco semanas que ustedes van a estar compartiendo con nosotros con una ida y vuelta porque obviamente estamos nosotros ahí para ayudarlos a resolver los temas que van teniendo que van surgiendo y bueno además de eso tenemos regalos ¿sí? no solo tenemos las clases estas sino que tenemos un regalo adicional que el primero de ellos es una guía paso a paso para mejorar o sea encima de las cinco clases ustedes tienen un video con una guía a paso o sea una guía escrita y un video paso a paso para ir en un paso a paso de cómo ir mejorando en el circuito ¿sí? y mucho más desmenuzado por ejemplo ustedes detectan que tienen problemas en el ingreso a las curvas bueno acá en esta guía paso a paso es bueno cómo hacemos para mejorar el aspecto de ingreso de curva y demás y además de las clases en vivo donde ahí vamos salvando dudas y demás tenemos dos seminarios o dos webinars en vivo también para que se saquen más dudas incluso no solo pueden sacarse dudas sino que pueden compartir vueltas ¿sí? entonces comparten vueltas que han dado y las analizamos en conjunto entonces es muy bueno porque hay dudas que tienen unos pilotos que también tienen otros pilotos y demás y bueno la verdad que se hace bastante rico esto de compartir estos webinars suelen ser bastante ricos y pobladitos y hay veces que algunos pilotos comparten alguna maniobra de alguna carrera de la semana que quieren que analicemos porque dicen che me recontrapegaron quien tiene la culpa en esta maniobra y demás también las analizamos en estos webinars así que gente la verdad que obviamente esto es sin obligación de compra la masterclass terminó esta es una parte para el que quiere un poquito más el que quiere decir che para quiero quiero hacer bien la visión quiero dominar la técnica de frenado quiero dominar la técnica de giro vamos a hablar técnicas de giro vamos a hablar un poquito de cómo giran las trayectorias que ustedes ven en la fórmula 1 y demás por qué las hacen como las hacen etcétera y cómo las pueden incorporar en su conducción así que entren ahí si quieren al samurai.com samurai racing.com barra cursos y también lo que ven acá es el contenido de una clase entonces ahí es cómo vamos explicando las clases y demás estos son diferentes ejemplos de las clases etcétera y ahora van a ver un ejemplo de cómo se trabaja la visión un momentito cómo se trabaja la visión cómo se va explicando dónde mirar en cada momento este es uno de los ejercicios de visión que después el piloto hace en su simulador que ustedes van a poder hacer en su simulador entonces cómo es que van a estar mirando anticipadamente cómo es que se va haciendo el escaneo 1, 2, 2, 3, 3, 4 cómo van haciendo el escaneo en la chicana ahí cómo van mirando por ejemplo esa chicana aceleradamente adelantadamente para que la cabeza tenga la información fíjense ahí con qué anticipación ya se está buscando el vértice y demás bueno esto lo mismo que vimos en la clase pero acá a modo ejercicio ahí sí ahí hay preguntas sobre las clases ya las vamos a ver este es acá hay otra explicación de técnica de giro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como dijimos, en un solo lugar están todos los conocimientos y están los profes que les ayudan a mejorar. Hay prácticas puntuales. Hay prácticas puntuales para encontrar las referencias y la trazada. Hay prácticas puntuales para mejorar la visión en pista. Hay prácticas puntuales para la técnica de frenado. Hay prácticas puntuales para la de giro. Y hay prácticas puntuales para hilar más fino y para encontrar nuevos límites. Así que, como dijimos también, se van a poder autoevaluar, van a poder evaluar otros pilotos y van a entender qué es lo que están haciendo otros pilotos. Van a poder hacer sus planes de mejor y demás. Y bueno, ahí está el acceso a los pilotos de la academia en el Discord. Donde ahí comparten mucho más temas de vueltas y cosas que quieren ir resolviendo. Que estamos nosotros ahí para ayudarlos. Muchos pilotos que ya tomaron el curso, bueno, tienen bastantes logros. Algunos los consiguen muy rápidos. Hay como Carlos de México, que en la tercera clase ganó en la Copa Porsche de E-Racing. Estaba súper contento. A otros les llevará más tiempo. Pero bueno, lo importante es que está todo bastante conciso y bien explicado. Estamos muy seguros que esto funciona, muchachos. Así que, bueno, gracias ahí a los que van saludando. Anótense que si no les sirve, les devolvemos el dinero sin compromiso. Bueno, ahí está entonces un poco el resumen. Y bueno, algunas preguntas que nos suelen hacer es si se pueden hacer los ejercicios en otros simuladores. Porque los ejercicios están grabados, obviamente tenemos que grabarlos en una plataforma. Están grabados en E-Racing. Pero si se hace, obviamente, se pueden hacer en cualquier simulador. Lo único que pedimos es respetar la técnica que se está enseñando, ¿verdad? Sí, Sebastián. Seguro devolvemos el dinero. Sí, cómo no. ¿Por qué no lo haríamos? Sí, no, obviamente. Si después de la segunda clase dicen, che, la verdad que esto no era lo que veníamos a buscar, etc. Devolvemos el dinero, por supuesto, sin compromiso. Y al contrario, nos cuentan que, ah, qué guacho, dice que es broma. No, pero no, en serio, en serio, no, no, es sin compromiso. Obviamente nosotros lo principal que queremos es que los pilotos que se inscriban mejoren. Arrabiar, queremos eso. Entonces lo pueden hacer en cualquier plataforma, sin importar, con esto de respetar la técnica. Las clases quedan grabadas, así que están en un grupo, en un grupo exclusivo de los pilotos, donde están las clases grabadas y los cuadernillos en PDF para que lo vean online o para que lo bajen. Muchos bajan los cuadernillos y, bueno, los ponen al lado, los tienen ahí al lado del Simu mientras van entrenando. Otros, bueno, otros más cancheros los ponen con un iPad al lado del Simu mientras van entrenando. Y, bueno, cada uno se las rebusca de alguna forma para ir haciendo los ejercicios. Pero sí, están las clases grabadas y los cuadernillos en ese lugar que tienen acceso. Mentiroso. Ahí dice seis meses, pero es mentiroso porque van a tener acceso casi siempre. Es más, después va a pasar a una plataforma de cursos y va a ser incluso más fácil de navegar y todo. Si no veo progreso inmediatamente, yo voy a decir una frase y después la va a completar el profe y es dos pasos para atrás para dar tres pasos para adelante. Profe. No, no me acuerdo. Me mataste. No, no, que viste esto de que siempre dicen, ¿qué pasa si no veo progreso inmediatamente? Entonces yo por eso decía dos pasos para atrás para dar tres pasos para adelante. Sí, eso quédense tranquilos que cuando uno empieza a cambiar la forma de pilotar, lo primero que pasa es que uno se va para atrás en los tiempos. Y es lógico y no hay ninguna ciencia acá, es cuestión de práctica. Así que muchas veces cuando uno cambia la forma de manejar, cuando uno está incorporando un conocimiento nuevo, una forma nueva, una línea nueva, generalmente al principio los tiempos se van para atrás, pero después uno empieza a mejorar y puede sobrepasar ese techo en el que estaba antes de conocer esa nueva forma de trabajar. Sí, perfecto. Excelente. Es así. Bueno, hay mucha profundidad en el tema de cada clase. Nosotros llevamos las clases. Las clases, si bien se habla de técnica, está aterrizada. No es que nos ponemos a hilar fino con integrales y derivadas ni ninguna cosa de eso. Es un poquito más, obviamente, más de profundidad. Aparte, hilamos fino con cada una de las técnicas y demás. Después vienen los ejercicios, ¿verdad? Así que, entonces, estaba esto de las plataformas, es indistinto, porque lo que pedimos es respetar la técnica. Sí, lo que decimos es, utilicen circuitos cortos. Claro, no vayan a dar vuelta al infierno verde, porque, claro, una vuelta tan larga se aburren en el medio aplicando la técnica. En cambio, circuitos cortos me permite hacer muchas repeticiones y demás. A veces nosotros sugerimos óvalos, pero a veces los pilotos no tienen óvalos en las plataformas, entonces sugerimos otro circuito para canalizar las prácticas. Ahí preguntan dónde está todo el material gráfico y la clase está en ese link que está arriba, que lo vuelvo a escribir. En la página ahí de cursos. Ahí en esa página, samureiracing.com para cursos, está toda la explicación del curso. ¿Sí? Toda la explicación del curso, paso a paso, incluso más detallado acá. Lo que pasa es que, bueno, acá estamos en vivo y podemos responder preguntas, ¿no? Y leamos muy fino en aspectos de frenada, y leamos muy fino en aspectos de giro. Eso es muy lindo porque les enseñamos ahí una técnica de giro bastante interesante de un coach inglés que entrena a pilotos de Fórmula 1, de la vida real, obviamente. Y, bueno, llevamos muchas más cosas. Por ejemplo, cuando empiezan a aplicar correctamente la visión, sí se cae un poquito el tiempo, pero sí notan mucho. La respuesta de los pilotos es que ganan consistencia. Entonces, fíjense que es un paso bastante importante porque, o constancia de tiempo, ¿no? Porque se pierden algunas décimas porque, claro, empiezan a usar la vista, la visión de una forma diferente, pero al usarla de esa forma diferente, los tiempos de vuelta empiezan a ser más parejitos. Entonces, ya después, en la medida que se empieza a ganar confianza y que se empiezan a aprender otras técnicas que se apoyan en la visión, por ejemplo, dónde frenar, cómo frenar, dónde girar, cómo girar, si tenemos la visión correcta, ahí vuelven a ganar y por eso decimos dos pasos para atrás para dar tres pasos para adelante, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, nada, gente. Creo que, de mi parte, no sé, profe, si por ahí habrá quedado algo en el tintero. Había algunas preguntas que hicieron los chicos y cuando vos quieras las repasamos. Dale, dale, dale. Bueno, nos preguntaban cómo se forma un equipo de SimRacing. Bueno. Esa es otra Masterclass. Esa es otra Masterclass. Linda pregunta, linda pregunta. Es un tema a desarrollar porque no es fácil. Generalmente puede haber un grupo de amigos, puede haber gente con experiencia. Hay muchas formas de formar un equipo y sin duda lo vamos a estar tocando en una de las próximas Masterclass que hagamos. Sí, sí, es un lindo tema. Está bueno, está bueno, está bueno. Otra de las preguntas nos decía, ¿cómo decides dónde frenar? Bueno, la práctica te va a dar el punto de frenado. También un buen consejo es mirar cámaras de otros pilotos, como hacen los pilotos en la realidad, ¿no? Empezar a mirar cámaras y ver dónde frena el resto, por qué frena ahí y si nosotros podemos frenar en ese mismo punto o todavía mejorar aún más ese punto de frenada. Así que la práctica te da dónde frenar. Te recomiendo empezar a frenar con cierto... Ir despacio las primeras vueltas cuando es un circuito que no tengamos ninguna data. Ir despacio, ir aumentando la velocidad. Y de esa forma nos vamos a ir dando cuenta hasta que llegue un momento que nos pasemos. De esa forma nos vamos a ir dando cuenta dónde está el punto óptimo. Y después repasar eso a medida que uno va tomando confianza, ¿no? Porque el día uno uno va a tener un punto de frenada, el día dos de práctica va a tener un punto diferente de frenada y así va a ir mejorando. Claro, fijate ahí te sumo, profe. Nosotros habíamos hablado de esto de caminar la pista, ¿no? Y de justamente buscando las referencias y demás. Y hay algo que hacemos porque imaginemos lo siguiente. Recién veíamos una de las curvas que daba a la recta principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes trabajaban para mejorar... Ustedes ya tienen las referencias localizadas en ese circuito, ¿no? Entonces trabajan y dicen, bueno, tengo que mejorar la curva 7 que veíamos recién. Por ejemplo, ahora la voy a buscar. Vamos a ver aquí estaba la curva 7. Uy, ¿dónde está? Aquí estaba la curva 7. Acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a... Nosotros estamos trabajando ahí en la curva 7 para mejorarla. Y ustedes ya tienen una referencia de esta curva. Ahora, en la medida que ustedes empiecen a mejorar la curva 7 y la salida de la curva 7 van a empezar a llevar más velocidad acá, ¿sí? Entonces, esto que acaba de decir el profe es un poquito lo que también practicamos y llevamos. Es, ojo, que vos estableciste un montón de referencias en función de un resultado previo. En la medida que empieza a cambiar este resultado, se empiezan a modificar aspectos. Y ese es el grado de atención que nosotros buscamos desarrollar en los pilotos para que sean conscientes que las referencias se van a ir moviendo esos poquitos. O por lo menos ser conscientes que si yo hice muy bien esta curva y la mejoré, acá van a empezar a cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, esos son un poco los aspectos justamente que se van trabajando. Profe, siga. Mark nos decía que mira mucho los espejos al comienzo de la cadena porque tiene miedo que se lleven por delante. Bueno, eso es algo que nos pasa a todos. Pero, bueno, en una de las clases del curso explicamos muy bien cómo mantener el foco y los puntos y lugares donde podemos desviar la vista y volver. Pero, bueno, como recomendación te digo, tu foco está adelante. Si vas a mirar el espejo, se mira el espejo y se vuelve a mirar adelante. Y si tenemos que mirar varias cosas, entonces miramos una cosa, volvemos a mirar adelante. Miramos otra cosa, volvemos a mirar adelante. Pero nunca nos entretenemos o nos quedamos colgados mirando. Cerca de los puntos de frenado, cerca de las referencias, no se debe mirar a otro lado que no sea al foco. Pero, bueno, eso lo explicamos muy bien en el curso. Y además, profe, ahí agrego, trabajamos, ayudamos a trabajar justamente el ir por fuera de línea porque en algún momento hay que tomar una decisión de defenderse y demás. Entonces, cómo trabajar y cómo preventivamente haber analizado qué significaba ir por el fuera de línea o por fuera de la línea de la trayectoria ideal y demás. Cosa de ya empezar a no hacer eso. Como dijo el profe, ya cuando se va llegando a las zonas de frenado y demás, ya no miro más espejos porque ahí es donde, de nuevo, como vemos en el apartado de visión, tenemos que estar mirando al lugar correcto. Entonces ya no puedo desconcentrarme, ya tengo que haber tomado la decisión. Profe, sí, decías. En Manuel nos decía qué cámara usar, si es real la cámara desde arriba de la cabeza o la cámara desde arriba del cockpit. No, obviamente que no es real y hay algo que se llama inmersión dentro del sim racing que es tratar de simular lo más posible la posición y las condiciones del piloto real. Obviamente que puede darnos alguna ventaja el estar alejado del cockpit, pero no nos da esa relación de aspecto que debemos tener y que nosotros explicamos en el curso. Esa relación de aspecto que debe haber entre nuestra posición y el entorno. Así que para simuladores más tipo gamer muchas veces es beneficioso usar una cámara afuera, pero si uno quiere realmente entrar en el sim racing en serio, tiene que meterse adentro del auto, no queda otra. Ebelio nos decía el ángulo correcto del volante. Esto es algo muy interesante. Él le decían que perdía tiempo doblando demasiado. Y eso es algo que explicamos muy bien en el curso cuando hablamos de adherencia de las gomas, cuando hablamos de cómo utilizar la adherencia de la goma. Como recomendación así por arriba, digamos, si ustedes están pensando que están usando demasiado radio de volante, o sea, que están girando demasiado el volante, lo que tienen que hacer es tratar de ver, de repetir la siguiente vuelta, las cosas como están y tratar de doblar un poquito menos y ver si no tienen el mismo resultado. Muchas veces se van a asombrar de que hacen el mismo tiempo usando un poquito menos de volante. Y por último, les enseñamos a doblar con los pies, como solemos decir, ¿no? Exactamente, además. Mientras cada gradito menos de volante que uses es mejor, ¿no? Pensemos que cada grado más de volante que demos, estamos poniendo una restricción al avance del vehículo, ¿no? O ruedas que se van arrastrando y derrapando. Entonces, sí, en esto que decimos doblar con los pies y esto de mandar las cargas y demás, es poder doblar con menos ángulos de volante, ¿verdad? Ahí se fue, Diego. Bueno, gracias, Diego. Alejandro nos estaba hablando sobre cómo usar los pedales en el kart y cómo ayudar a doblar con el freno en el kart. Yo te diría que eso también es para otra masterclass. Porque, bueno, el kart no tiene suspensión. Hay que ver qué kart estamos hablando. Hay kart con caja, kart sin caja. Hay con freno solamente atrás. Entonces, eso es un tema aparte y no creo que lo podamos tocar acá en esta masterclass porque es para hablar largo y tendido. Es otro tipo de manejo también. Por último, ahí Luis Carlos dice, el volante es recomendable usarlo en 360 grados o en 180 grados. Bueno, depende cuál sea el simulador. Cuando uno está usando un mod, hay que preguntar en realidad para qué grado está usando el mod porque no son vehículos reales o vehículos que están traducidos realmente, sino que son autos más vale inventados, como puede ser el TCB3 y todo eso. Entonces, ahí te diría que usar un radial de 360 grados podría ser tranquilamente utilizable. Cuando uno habla de un simulador más grande, como el E-Racing o el Assetto Corsa, lo ideal es dejarlo en 900 grados porque cada auto después el simulador se dedica a traducir o ponerlos el tope del giro a los mismos grados que tiene el auto real. En el caso del R-Factor, el TCB3, que es un R-Factor, no lo tiene eso y muchas veces juegan con autos, juegan a esa ventaja que les da tener menos grados, ya que tienen que mover menos el volante y entonces pierden menos tiempo al doblar. El precio de eso es el desgaste de goma, pero si estamos en un mod donde el desgaste de goma es irrelevante, como pasa por ejemplo con el TC, entonces cuanto menos grado le ponga mejor, total no importa de nada la adherencia de la goma, la temperatura y ese tipo de cosas, ya que son más o menos irrelevantes. Tal cual, sí señor y bueno, R-Factor 2 sí, o sea los más modernos, como dijiste, como dijo ahí el profe, CT lo a 900 grados que el mismo propio simulador lo ajusta al tipo de vehículo que están utilizando. Bueno, siendo las 17.15, que más o menos tenemos las 2 horas desde que arrancamos concretamente la masterclass, no sé si quedó colgada alguna preguntita, si no la resolvemos rápido y si no, ya nos despedimos gente. Nos despedimos, profe. Vamos, hay que charlar. Muchísimas gracias por haberse unido a esta masterclass, vamos a estar haciendo una pequeña edición y subiéndola en los próximos días a las redes, pero desde ya muchas gracias por unirse, vamos a seguir haciendo este tipo de masterclass, pueden ser masterclass o pueden ser más tipo charla de café, pero siempre vamos a estar generando espacios para que los Simracers se unan y podamos compartir esto que nos gusta tanto. Así que de mi nombre, Paco Rivera, les quiero dar las gracias por haberse unido y espero que nos veamos pronto y lo dejo que cierre al profe. Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos ahí por las redes, mándenos mensajes por las redes, así los agregamos, síganos y... Y bueno, nada, nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias y será hasta cualquier otro momento, como digo, en mi video. ¡Gracias!